hola a todos bienvenidos a mi canal de amigo tv hoy les traigo un vídeo sobre can yaman y de metozdemir todos los detalles están en mi vídeo seré muy feliz si te gusta mi vídeo si le das al botón de me gusta y te suscribes a mi canal puedes apoyarme más gracias y pasemos a mi vídeo la querida actriz turca can yaman no olvidó el día especial de su amado de metozdemir y la pareja celebraron su aniversario de bodas con gran entusiasmo la relación sentimental de la pareja también llama la atención de sus fans can yaman llama la atención con su actuación guapa y talentosa está ascendiendo rápidamente a su carrera como uno de los actores jóvenes más queridos de turquía por otro lado llama la atención su vida privada al igual que su actuación a la atención de la prensa sensacionalista can yaman y de metozdemir comenzaron a acercarse después de protagonizar juntos la exitosa serie de televisión erkensicus la relación del dúo que comenzó en la pantalla se convirtió en amor en la vida real sus fans continúan apoyándolos observando la armonía y cercanía entre la pareja de metozdemir es conocida como una actriz hermosa y talentosa relación con can yaman tuvo un gran impacto en el mundo de los tabloides los momentos amorosos y los recuerdos felices del dúo sigue robándose el corazón de sus fans el hecho de que can yaman no haya olvidado a de metozdemir el día especial de ozdemir muestra su lado emocional y cuidado en sus relaciones pueden celebrar el aniversario de su reunión dándole a de meto una sorpresa romántica este gesto demostró una vez más la dedicación y el amor de la pareja por su relación queridos amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo estén atentos para acceder al instante a las últimas noticias suscríbete a nuestro canal dale me gusta al vídeo comparte el vídeo sigue las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos mantente saludable adiós